Este domingo en Casi Personal estaré yo, Domingo Bautista. Revelaciones. Todo estaba normal en mí, hice una crisis muy fuerte emocional, que tuve que auxiliarme de psiquiatra y esas cosas. Temas personales. Si alguna vez he hablado mentira, ha sido por el amor. Tú eres a los 90, lo que es Santiago Matías a los 2021. Y desde que yo me monté al carro, poní una pistola y dijo, este es un comunista, temas políticos. Tú al igual que muchos, ¿qué quieres ver un expresidente preso? Bueno, pues yo espero que usted esta pregunta, usted la asuma con suma responsabilidad. ¿Y te la va a llevar? Sí, me la voy a llevar. Pero se la va a llevar la pregunta. Aquí en Casi Personal.